Hasta la sierra norte de mi Sevilla, el cerro Hierro, Casaya y Constantina, los días grises, el otoño, el mozo y la miga, una buena chimenea con la familia. Salir temprano a caballo y aunque haga frío, mirar para el cielo y decirte gracias Dios mío, y dar mano alguna noche para triana, y si es posible bailarme una sevillana, estas son las cosas que me hacen vivir, para qué cambiarlas, si así soy feliz, si los ratos malos vienen sin llamarlos, por eso lo bueno, me gusta buscarlo, estas son las cosas que me hacen vivir, para qué cambiarlas, si así soy feliz, si los ratos malos vienen sin llamarlos, por eso lo bueno, me gusta buscarlo, me gusta escuchar a mi padre contar historias, de esas que siempre quedan en la memoria, la vida y sus cominitos, como él lo llama, mi padre tiene tonarte para contarla, una ruina con mis primos de padre o madre, una buena cartereta y luego un cantero, y escaparme alguna noche para dos hermanos, y salte con mis amigos que son del alma, estas son las cosas que me hacen vivir, para qué cambiarlas, si así soy feliz, si así soy feliz, para qué cambiarlas, si así soy feliz, Y en los ratos malos vienen sin llamarlo, por eso lo vuelvo, me gusta buscarlo. Me gusta vivir mi feria desde el principio, poniéndole a mi caseta los farolillos, el paseo de caballo y la belleza, de la mujer de mi tierra por primavera. Llegando a octubre me gusta pensar en barrio, juntarme con mis amigos que son de arte. La salida de la Virgen por la mañana, y la alegría de las calles de dos hermanas, y estas son las cosas que me hacen vivir, para que cambiarlas.